Dios es bueno verdad mis hermanos aunque yo se lo dije a los hermanos antes de venirme para acá a la iglesia donde pastoreo le dije estas palabras y escúchelas bien le dije a los hermanos para mi Dios no solamente ha sido bueno para mi Dios ha sido re bueno iglesia este es un mensaje cuyo mensaje deberíamos de predicarlo en estos tiempos difíciles estamos en tiempos difíciles por cierto peligroso dice la Biblia donde cuando vemos detenidamente la Biblia hermanos la Biblia a estos tiempos le llama peligroso y porque la Biblia le llama peligroso no tanto peligro con la gente de afuera sino el peligro que corremos muchas veces es con la gente de adentro le pongo un ejemplo acuérdese que a Jesucristo no lo crucificó la gente de afuera ni lo entregó la gente de afuera sino fueron los mismos sacerdotes y los mismos ancianos quienes conspiraron y buscaron ocasión a fin de que Cristo Jesús fuera entregado y fuera crucificado iglesia no se cuide las espaldas de la gente de afuera cuidémonos las espaldas de la gente que está adentro por eso Miqueas 7.1 y 5 dice cuídate no de la gente de afuera sino cuidémonos de la gente que está adentro incluso dice Miqueas cuídate de la que duerme a tu lado y no simplemente se refiere a la esposa o al esposo sino a toda aquella gente que vive cerca de nosotros ahora ¿por qué le explico todo esto? porque iglesia amada esta palabra Dios no se la está dando a la gente de afuera Dios no está exhortando aquí a la gente de afuera Dios está exhortando a los sacerdotes o sea a los líderes que estaban al frente del pueblo iglesia amada todo lo que se vivió en el antiguo testamento es prototipo de lo que también se iba a vivir en el nuevo testamento en el antiguo se dijo para que se cumpliera en el nuevo testamento y cosas que pasaron allá atrás son cosas que se van a vivir allí adelante aunque yo me atrevo a decirle que ahora se van a vivir cosas peores de las que se vivieron allá atrás ¿cómo así pastor? ¿acaso no has entendido la profecía de Cristo cuando digo que el pago o esta gente y el pago de esta gente iba a ser más tolerable que el de Sodoma y el de Gomorra ¿cierto o no es cierto? ¿por qué Cristo dijo eso? porque en Sodoma y Gomorra es cierto había homosexuales había lesbianas pero ¿sabes? por lo menos por lo menos esta gente respetaba la casa de Dios hoy estamos en tiempo donde la casa de Dios ya no se respeta mis hermanos hoy hermanos por lo menos antes en el antiguo testamento hermanos los homosexuales estaban fuera del templo hoy no es cosa rara ver un homosexual adentro del templo ¿cierto o no es cierto? en los tiempos de antes la gente mala estaba fuera de los templos hoy triste lamentablemente la gente mala muchas veces está dentro de los templos nos hemos enterado de pastores que están metidos en cosas malas ¿cierto o no es cierto? nos hemos enterado de sacerdotes que están metidos en el narcotráfico ¿y cuánta cosa? ¿por qué? porque estamos viviendo tiempos iglesia amada tiempos peligrosos donde hoy esta palabra nos va a ayudar a que nuestros ojos se abran y que tengamos cuidado pero se lo dije ayer usted no ponga la mirada ni en las ovejas ni ponga la mirada en los cabros ¿por qué? porque si usted pone la mirada en cualquier persona hermano usted va a fracasar en el evangelio ¿por qué? porque su mirada y mi mirada no tiene que estar ni en el pastor ni en el líder ni en los diáconos nuestra mirada tiene que estar puesta en el blanco que es Cristo Jesús porque jamás Cristo nos va a fallar la iglesia amada ponga su mirada en Cristo y usted siempre va a permanecer en el evangelio el Padre está reclamando en este texto y es el tema que hoy quiero compartir las quejas de Dios hacia su pueblo ¿escuchó lo que le di? levanten la mano todos los que son padres de familia todos los que somos padres de familia todos los que somos padres hay algunos que son padres pero no quieren levantar la mano porque tal vez dejaron perdido a su hijo por allá bueno ahora usted como padre ¿cómo se siente cuando sus hijos son obedientes a usted? ¿cómo nos sentimos? honrados ¿cómo se siente usted cuando le dice oiga oiga hermana ¿a poco su hija es la que canta bien bonito en la iglesia oiga hermano ¿a poco su hijo es el que está en la iglesia gozándose y cantando como se siente como se siente el padre? ese es mi hijo esa es mi hija o sea me siento honrado ¿cómo se siente la mamá cuando le dice oiga señora ¿a poco su hijo es el que está preso porque andaba robando? ¿a poco su hija es la que está allá en la esquina para besarse con un muchacho ¿cómo se siente mamá? se siente deshonrada hermano y cuando yo por ejemplo a mí cuando mis hijos ellos me honran no necesitan pedirme nada simplemente con sus actitudes quebrantan mi corazón y yo les regalo lo que ellos no me piden ¿pero por qué yo se lo doy? porque me están honrando y cuando me honran hermano mi mente hermano se pone en alto levanto la cabeza y digo yo estos son mis hijos ¿por qué? porque tengo hijos que me están honrando ahora cambiemos el panorama hermano la gente que está en la tierra parte de la gente es creación de Dios entienda una cosa usted y no se enoje no todos somos hijos de Dios ¿cierto o no es cierto? no todos somos hijos de Dios todos somos creación de Dios ¿cierto o no es cierto? si todos somos creación de Dios por eso Cristo dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura porque todos somos criatura todos somos creación entonces pastor y si yo no soy hijo de Dios entonces ¿por qué no soy hijo de Dios? deténgase un momento ¿quiénes somos los hijos de Dios? Juan 1.12 dice que hijo de Dios es aquel que ya recibió a Jesucristo y hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entonces Dios nos da potestad que seamos hechos hijos de Dios si usted ya recibe a Cristo y está haciendo su voluntad con la frente en alto diga yo soy hijo de Dios y Él es mi Padre de lo contrario si usted no está haciendo la voluntad de Dios su Padre se llama Díaz Díaz diga sin miedo su Tata se llama Díaz si a usted si a usted le gusta practicar el pecado primera de Juan 3.8 al 10 dice que también su Padre se llama Diablo así de sencillo es llamada ahora ¿por qué le explico todo esto? porque aquí el Padre está reclamando y dice el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor pero la queja que Dios tiene dice si yo soy Padre ¿dónde está mi honra? Pastor ¿y cómo puedo honrar a Dios? hay muchas maneras de cómo honrar a Dios cuando usted venga al templo si encuentra una flor una rosa tráigala al templo hermano hay muchas maneras de cómo podemos honrar a Dios a Dios no solamente lo honramos en el ámbito económico no a Dios lo honramos con nuestra presencia a Dios lo honramos con nuestra conducta a Dios lo honramos con nuestro comportamiento a Dios lo honramos con la obediencia a la palabra de Dios eso es honrar a Dios pero ¿cuánta gente se llena la boca y se jacta en decir yo soy Hijo de Dios pero cuando el Padre habla la gente no obedece entonces usted no es Hijo de Dios porque estamos viviendo iglesia amada tiempos difíciles donde la gente se llena la boca en decir papito te amo papito te adoro papito aquí sí pero cuando papito habla la gente se enoja entonces ¿qué pasa? lo que en esta gente es mentira falsedad e hipocresía si yo soy Padre dice Dios ¿dónde está mi honra? ¿qué significa la palabra honra pastor? la palabra honra significa respeto entienda bien y el respeto es un valor hermano en la sociedad cierto o no cierto el respeto no es cualquier cosa es un valor cuyo valor hermano se ha venido deteriorando en la tierra cuando no más en la iglesia ¿por qué creen que los hijos hoy en día le levantan la voz a papá y a mamá porque les hace falta ese valor que es el respeto la honra hacia los padres ¿por qué creen que la hija agarra hasta del pelo a la mamá incluso hijos que tratan hasta de metiches a los padres porque les hace falta ese valor que se llama respeto iglesia amada lo mismo es con Dios Dios reclama y dice si yo soy padre ¿dónde está mi honra? en otras palabras Dios está reclamando ¿por qué ya no hay respeto hacia Dios? si no hay respeto hacia Dios cuanto más a los altares de las casas de Dios hermano 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 respeto en el altar ya no hay hermano si la gente no quiere respetar a Dios cuanto más va a respetar la casa de Dios cierto no cierto ya no hay respeto por eso usted mira hoy en día hermano peludos en los altares ¿por qué? porque ya no hay respeto ni hacia Dios mucho menos hacia las cosas de Dios por eso hoy en día usted mira hombres en el altar hombres que dejaron a su esposa hoy viven con una mujer que no es su esposa y donde están arriba de los altares ¿por qué pasa eso pastor? porque ya no hay respeto hacia Dios hoy es normal usted lo sabe y aunque lo ha dicho miles de veces pero hoy es normal ver a una mujer en pantalonada arriba del altar hoy es normal ver a una mujer con el pelo de color arriba del altar hoy es normal ver a una mujer con la cara pintada arriba del altar ¿por qué iglesia? porque ya no hay respeto hacia Dios y esta es la queja que Dios tiene si yo soy padre ¿dónde está mi temor? ¿dónde está mi honra? perdón dice Dios al principio ¿dónde está la honra? hacia Dios iglesia amada aunque estés en el templo estés en la calle aprende a honrar a tu padre no importa que no te esté viendo el pastor no importa que no te esté viendo la gente al final cuando hay amor y respeto hacia Dios aunque la gente no me esté mirando pero yo sé que allá arriba hay dos ojos que si me están mirando y que si yo no cometo el pecado no porque el pastor no me está mirando sino porque Dios si se da cuenta de lo que yo hago en esta tierra esta es la queja que Dios tiene ¿dónde está mi honra? ¿dónde está mi honra? ¿sabe que estamos en tiempos donde la gente honra más una cosa en esta tierra que no al mismo Dios hermano creador del cielo ¿cierto o no cierto? hace una semana se lo dije a unos hermanos donde estuve predicando la gente hoy en día está igual que el murciélago cuando se mete a dormir ¿sabe cómo duerme el murciélago? duerme patas arriba así hay gente hoy en día adentro de la iglesia que está igual que el murciélago patas arriba ¿qué significa eso predicador? significa que lo que Dios dice que se haga la gente no lo hace y lo que Dios dice que no se haga la gente corriendo lo hace ¿por qué? porque prefieren honrar más las cosas de esta tierra antes que darle honra al creador del cielo y de la tierra le voy a poner un ejemplo miren lo que dice la Biblia acompáñenme Romanos capítulo 1 vamos a aprovechar bien esta noche mis hermanos vamos a empezar leendo del capítulo 1 versículo 21 ¿lo tiene? no se preocupe hermanita ahí quédese sentadita porque al final ya empezamos a leer ahí quédese sentadita porque le voy a dar muchos textos en el transcurso del mensaje 1.21 de Romanos dice su Biblia pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se empanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible ¿qué dice? en semejanza ¿en semejanza de qué? de imagen de hombre esto es para aquellos que dicen que Dios no prohíbe las imágenes sino los ídolos aquí no habla de ídolos aquí habla de imágenes en imagen en imagen semejanza de hombre corruptible ¿qué más? de aves ¿qué más? cuadrúpedos ¿y qué más? y reptiles 24 por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos dice 25 ahí está ya que cambiaron la verdad de Dios ¿por qué? por la mentira ahí está la palabra honrar honrando ¿y qué más? y dando culto ¿a quién? a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos lavarse a Cristo ¿cuál era el reclamo que Dios te día? si el hijo honra al padre y el siervo a su señor si yo soy padre dice Dios ¿dónde está mi honra? ¿y qué me está diciendo el apóstol Pablo? que la gente ya no quiere honrar al creador sino a la creación le están honrando y no solamente honrando sino dándole culto hágame un gran favor hermano lindo diga conmigo estas palabras no me voy a enojar con el mensaje diga no me voy a enojar con el mensaje porque es palabra de Dios diga y el que se enoje es hijo del diablo un día le prometí a Dios predicar un tema como este y lo voy a hacer el apóstol Pablo me está diciendo que la gente ya no quiere honrar a Dios sino que están honrando y no solamente honrando sino dándole culto ¿a quién? a la creación iglesia ¿quién es la creación? todo lo que existe es creación ¿quién es el creador? mi padre celestial pero de las cosas buenas más no de las cosas malas ahora Pablo me está diciendo que la gente cambió la verdad por la mentira incluso le están honrando y dando culto a la creación antes que el creador ¿cierto o no cierto? ¿cuánta gente hoy en día hermano está honrando y dándole culto a cosas que el hombre ha creado en esta tierra por ejemplo ¿han escuchado ustedes mencionar el Cristo negro? ¿han escuchado mencionar el Cristo negro o no lo han escuchado? pregunto ¿el Cristo negro es creador o es creación? responda sin miedo ¿el Cristo negro fue creado o lo crearon? porque es lo mismo todos los que adoran al Cristo negro levanten la mano pastor ¿y quién fue el que creó el Cristo negro? ahorita se lo voy a enseñar en el 1500 perdón en el 1595 el Cristo negro fue creado ¿quién lo creó? un portugués llamado Quiro de Cataño él fue quien creó al Cristo negro ¿quién pastor? Quiro de Cataño ¿quién fue Quiro de Cataño? un hombre que no era ni de México ni de Guatemala era portugués y a él se le contrató para que fabricara una imagen cuya imagen hoy le llaman el Cristo negro por cierto tiene 428 años que fue creado el Cristo negro bueno digo el Cristo negro porque mi Cristo es iglesia amada no fue creado él es creador de todas las cosas que existen en esta tierra y mi Cristo no es negro cantar en 510 dice que Cristo es blanco y rubio ese es el Cristo de los cristianos ese es el Cristo de los evangélicos no un Cristo negro no un Cristo peludo ni un Cristo es blanco y rubio pero sin embargo hoy en día la gente dice no yo no adoro al Cristo negro quien dice que no he visto al Papa pesándole las patas al Cristo negro he visto gente que se va de rodillas hasta donde está el Cristo negro y tienen que viajar hasta Chiapas o hasta Guatemala porque allá es donde nació el Cristo negro en cambio mi Cristo no nació ni en Centroamérica ni en Sudamérica ni en México porque mi Cristo él es el Anza él es el Omega él es el principio él es el fin él no tiene ni principio de día ni tampoco tiene final ese es el Cristo y que vergüenza que vergüenza iglesia amada cuando yo veo la imagen de ese muñeco que fue creado porque este no es mi Cristo el Cristo de la Biblia lo dice Colosenses en su capítulo 1 y no solamente Colosenses capítulo 1 versículo 15 sino también lo dice primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17 dice que mi Cristo es invisible cuyo ningún ojo lo ha visto en esta tierra así que al diablo que alguien diga no yo ya había hermano incluso he escuchado profetas que dicen que ya miraron a Cristo dicen profetas el Señor me llevó en visión y yo vi a mi Cristo y como lo vistes pues así con el pelo largo váyanse al diablo con eso mi Cristo no es homosexual para que lo pinten peludo mi Cristo no es afeminado para que lo pinten peludo él en la primera de Corintios 11-14 prohíbe que los hombres anden con el pelo largo así que mi Cristo no es homosexual para que lo pinten peludo mi Cristo es el Dios de batalla es el hombre todopoderoso es el Hijo de Dios mi Cristo no es un homosexual sino es un Dios de batalla los dos textos que le di Colosenses 1-17 y Timoteo dice que él es invisible ¿qué significa invisible? que nadie lo puede ver es más Jesús dijo que Dios es Espíritu ¿quién es un Espíritu? es alguien que no se puede ver pero sí se puede sentir yo no necesito tener un palo para creer que mi Cristo está hermano cuando estamos en la iglesia en el templo afuera se siente algo rico en el cuerpo sientes como que algo te corre sientes que alguien te consuela ese es el Dios todopoderoso que no se ve pero sí se puede sentir ese es mi Cristo y eso es lo que Cristo reclama y dice si yo soy padre ¿dónde está mi honra? porque la gente en vez de darle honra al creador le está dando honra a la creación de la tierra por eso usted como cristiano que tiene que estar celebrando Navidad ¿para qué tiene que estar celebrando nacimiento? ¿para qué? si usted ya es hijo de Dios pastores que es que estamos dando gracias por el nacimiento ¿quién le dijo a usted que mi Cristo nació en diciembre? ¿quién le metió esa mentira en su cabeza? es más dice la Biblia en hermanos en el libro de Jonás que Dios no tiene principio perdón en el libro este libro profético es más se lo voy a dar se lo voy a dar ahorita a ver si lo encuentro aquí es Job Job claramente dice que Cristo o Dios no tiene principio de día ni tiene huella de su nacimiento es decir que nadie puede decir que día nació Cristo nadie puede decir por eso Pablo dice que ese culto que están haciendo no es culto dedicado a Dios sino a los demonios de esta tierra iglesia amada Cristo nunca mandó a celebrar su nacimiento no ¿sabe qué mandó a celebrar mi Cristo? él mandó a celebrar su muerte su sepultura su resurrección y la bendita de esta tierra eso fue lo que me mandó a que yo celebre la victoria que dio en la cruz del Calvario cuando resucitó al tercer día y públicamente publicó todos los principados de esta tierra y con la santa cena estamos celebrando su sepultura y su resurrección y su herida a esta tierra es lo que dice el apóstol Pablo pero hay cuantos cristianos hermanos involucrándose en cuanta locura es una tristeza iglesia que hasta en los altares celebra el supuestamente nacimiento de Jesús poniendo un arbolito poniendo un nacimiento y cuanta locura en las iglesias hermanos haciendo convivios cuanta locura adentro de las iglesias ¿por qué? porque se les ha olvidado honrar al verdadero Dios del cielo y de la tierra ¿sabe quién más también la gente le da culto en esta tierra y no me da pena decirlo ¿sabe quién? a la Virgen de Guadalupe aunque antes no se llamaba Virgen de Guadalupe los mexicanos la llamaban Tomanzín ¿sabía eso o no sabía eso? Tomanzín si no fue cuando los españoles vienen y traen supuestamente a la Virgen de Guadalupe y de repente en el 1531 en el Cerro de Tepeyac a supuestamente a Juan Diego se le aparece la Virgen de Guadalupe ¿dónde el pastor? en el Cerro de Tepeyac junto al Estado de México ahí supuestamente se le aparece la Virgen de Guadalupe ¿pero cuándo fue eso? en el 1531 es decir que tiene 492 años que por primera vez existió la Virgen de Guadalupe ¿por qué? porque Pablo nunca lo vas a ver postrado ante María a Pedro no lo vas a ver postrado ante María ni ante... no, 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 no momento, momento incluso los ángeles de Dios no permiten que nadie se arrodille delante de ellos por eso en Apocalipsis cuando Juan dice que se le aparece un ángel dice que Juan cae de rodillas delante del ángel ¿y qué le dijo el ángel? ponte de pies ponte de pies porque yo soy igual que ti yo también soy servidor de Dios a él tienes que adorar delante de él se adorará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Hijo de Dios y muchos dicen no, nosotros no adoramos a María pues yo no sé cómo le llaman cuando esa gente va de rodillas algunos agarran caminatas en bicicleta hasta llegar hasta allá al cerro o llegar donde está la catedral ¿cierto o no cierto? y algunos se van supuestamente en sus penitencias se van de rodillas y de rodillas cuando llegan a la catedral llegan con los huesos hermanos chorreados de sangre iglesia amada Dios no quiere tanto sacrificio Dios lo que está pidiendo es quebrantamiento del corazón Dios no quiere sacrificio hacia nada de esta tierra porque Cristo dijo misericordia quiero y no sacrificio ahora cuando están celebrando esas fiestas ¿qué tiene que estar haciendo usted? metido allá en esa fiesta patronal ¿qué tiene que estar haciendo abriendo su bocota? ¿qué dejó perdido allá? su caite su chancla ¿qué dejó perdido usted allá? si estamos celebrando esa fiesta patronal en el parque ¿qué tiene que estar haciendo su bocota? usted allá ¿qué no ha entendido esa parte de 2 Corintios 6.14 dice que el apóstol Pablo dice no os unáis el yugo de Siguán con los incrédulos porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? pero mire cuánta barbaridad de iglesia amada por eso es que muchos pastores no vienen a estas campañas porque saben que aquí se le sacan todos sus chirajos al sol por eso es que muchos pastores endemoniados no vienen a estas actividades porque saben que aquí hay palabra iglesia amada que a muchos pastores no le conviene que la iglesia escuche y bendito sea Dios hermano que usted vino aunque su pastor le dijo que no usted está presente porque bienaventurados son los que oyen y guardan y obedecen las palabras de Dios aquí es donde tú tienes que decidir o obedeces al hombre terrenal o lo obedeces a Cristo con esto no estoy diciendo que no te sujetes a tu pastor si lo vamos a sujetar pero a todo lo que es bueno delante de Dios dígame usted si hoy no celebran hasta el día de la madre dentro de las iglesias bueno no sé si solo por allá en Centroamérica o también en México celebran al día de la madre en las iglesias evangélicas ay hermano pastor vamos a celebrar a las madrecitas hipócritas hijos del diablo vamos a premiar a las madrecitas y vengan hermanitas les vamos a hacer un cultito a usted discúlpeme señor porque mejor no entra Google y le pregunta a Google a quien le están haciendo culto para el 10 de mayo para quien es ese culto no me venga con payasadas que ese culto es para las madrecitas al diablo con eso la Biblia dice en Efesios 6 2 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento pero no dice una vez al año dice los 365 días del año el verdadero cristiano tiene que amar honrar y respetar a su viejito no sea hipócrita de darle un abrazo solamente para el 10 de mayo al diablo con esa locura para el 10 de mayo Dios te bendiga mamita igual que Judas que con un beso entregó al maestro Dios te bendiga mamita y los 364 días del año no te conozco viejita pero quienes tienen la culpa de esto estos pastores que apestan a diablo hermanos ellos tienen la culpa de todo esto ya se empecé a enojar o todavía no ya sabes si se enoja hijo de quien es usted ándale este es el reclamo que Dios tiene donde está mi honra donde donde ya no hay ni respeto hacia Dios mucho menos hacia las tosas de Dios hablábamos con los hermanos de hecho nos gusta platicar de la Biblia y hoy como ya no hay respeto hacia la casa de Dios usted no se admire si mira una señora pelona arriba del altar porque hoy está de moda la cosa la mujer anda pelona y mucho hombre anda peludo cierto o no cierto y la Biblia dice lo contrario la Biblia dice que el hombre no puede andar peludo y la Biblia dice también que la mujer no puede andar pelona así que si usted mira una señora pelona dígale hola pelona hola pelona así dice la Biblia hermanos así dice la Biblia hermanos pero hoy usted mira al hombre tocando la batería con el gran pelo hasta la espalda y mira que la mujer ahí está profetizando oh si, si, si oh si, si dice el Señor y como está empantalonada y pelona mire hermana mire para acá sabía que con nuestra manera de vestir podemos honrar también a Dios sabía que con nuestro cuerpo podemos honrar a Dios sí Señor hermana ahorita que llegue a su casa póngase su pantalón y párese frente a un espejo ¿sabe cómo se mira? ridícula si tu esposo te ha dicho que te miras bonita los dos están endemoniados hermana ¿usted cree que con su carita pintada se mira bonita? no se mira ridícula igual que una payasa igual que cualquier loca de la calle señora usted no es payasa para que se pinte la cara cuando usted se pinta la cara le está diciendo Señor no me gusta como me dejaste la cara Señor no me gusta mi pelo Señor no me gusta mi ceja pues que no te guste al final Dios te hizo a imagen y semejanza perfecta Dios te hizo hermosa Dios te hizo preciosa hermana dale palmas a Cristo Jesús entiando que ha hecho creer que tú eres fea tú no eres fea eres la imagen de Dios se lo dije la semana pasada están en México y andan con el pelo amarillo señora esto no es Estados Unidos es México y somos descendientes de los indios le gusta o no le gusta somos descendientes indios ni has llegado a Estados Unidos y andas con el pelo amarillo atarantada esto es lo que Dios reclama y dice si yo soy padre ¿dónde está mi honra la queja que Dios tiene y si yo soy Dios dice ¿dónde está mi temor? porque temor hermano ya casi no hay hacia Dios la gente le tiene temor al hombre la gente le tiene temor al predicador iglesia el temor no tiene que ser hacia el hombre tiene que ser hacia Dios por eso Cristo dijo no temáis a los que matan el cuerpo porque nada más pueden hacer sino más bien temer a aquel que no solo tiene poder para destruir el cuerpo sino poder para mandarte al infierno a él temer ¿quién es ese él? Cristo ¿por qué creen que algunas señoras que hoy vinieron al culto vinieron con su cara natural nada de pintura nada de desearse de repellar nada natural ¿por qué cree usted? hoy es que va a llegar Calorriba mija despínteme las uñas se pasaron mi hija en las uñas no sé qué para quitarse la pintura ¿por qué cree usted? porque sabían que Calorriba así va a venir ¿por qué? eso es cuando la gente tiene temor hacia el hombre no hacia Dios porque cuando tú y yo tenemos temor hacia Dios hermano aunque no te esté mirando el pastor aunque no te esté mirando el diácono tú sabes que allá arriba hay dos ojos que sí nos están mirando que si yo no cometo pecado no porque que diga la gente es porque Dios piensa de mí oye no hay temor hombres que suelen adelantar en chorados hombres hermanos que suelen hermanos ridículos porque ya no hay temor hacia Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya les voy a mostrar otra queja más de Dios Isaías capítulo 1 versículo 12 ya vamos terminando mis hermanos gloria a Dios pero necesito que usted se lleve esta palabra bendigo a Dios porque hay mucha gente que está siendo salvada con esta palabra son miles de personas que dan testimonio y dicen pastor yo antes estaba mal pero desde que escuché esos mensajes he entendido la verdad de Dios y eso es lo que me motiva a seguir predicando estos temas Isaías capítulo 1 versículo 2 lo tiene oí cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová críe hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento o gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron la Jehová y provocaron la ira al santo de Israel y que dice y se volvieron atrás porque queréis ser castigados aún todavía os rebeláis toda cabeza está enferma y todo corazón doliente otra queja que Dios tiene otro reclamo que Dios hace oí cielos y escucha tu tierra porque Dios llama cielo y tierra porque porque la Biblia dice que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra pero cuál es el reclamo de Dios Dios reclama y dice oí cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová críe hijos y los engrandecí párate en un espejo y mira como Dios te tiene si hasta hoy estás con vida no es por la comida que comes si hasta hoy estás bendecido no es por tu inteligencia ni por el estudio que tú tienes si hasta hoy estás parado no es por la vitamina que tomas es por la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial que hoy estamos con vida si no moriste en aquel accidente porque Dios te guardó si no te moriste del coronavirus porque la misericordia de Dios estuvo contigo y este es el reclamo que Dios hace yo los crié yo los engrandecí pero que dice pero ahora que están grandes ellos se han rebelado contra mí lo mismo pasa en una casa cuantos padres se sacrifican dejan de comer con darle comida a sus hijos cuantos papá o mamá dejan de ponerse un par de chaclas con darle dárselo a sus hijos cierto o no cierto con tal de sacarlos adelante que hace el hijo cuando está grande se rebelen contra de los padres lo mismo pasa con la humanidad Dios los cría Dios los engrandece Dios los bendice Dios los prospera el problema es que cuando están arriba se olvidan de Dios y se vuelven atrás Dios los cría y Dios los engrandecí dice Dios pero ellos se rebelaron contra mí pero mire como Dios es inteligente iglesia amada mire como Dios llama a los animalitos para ponernos un gran ejemplo a nosotros y Dios llama a dos animales y dice para más el animal conoce a su dueño el burrito el pesebre de su señor pero que dice Dios pero Israel Israel no entiende porque Dios llama a un animal y dice para más el animal conoce a su dueño yo creo que la mayoría tenemos perros en nuestra casa cierto algunos son sonsos otros son bien bravos pero dejemos a los sonsos vayámonos con los perros que son bravos que hace aquel perro bravo cuando mira a su dueño por muy bravo que aquel perro sea mueve la colita y empieza a brincar porque sabe que su dueño está llegando y aunque tú lo maltrates aunque tú le pegues aunque tú lo dejes afuera del agua al siguiente día él te mueve la cola y te sigue amando porque sabe que de una u otra manera tú eres el dueño de él aunque tú no le des comida y aunque lo dejes fuera de la casa no le importa aquel animalito el siguiente día te mueve la cola porque sabe que tú eres el dueño de él por eso Dios llama al animalito y dice para más el animal conoce a su dueño pero que pasa si entra una persona desconocida desconocida a tu casa el perro por naturaleza tiene que ladrar y tiene que morder porque sabe que ese no es el dueño de él que le está diciendo Dios con esto que para más los animales conocen a su dueño y la gente no sabe ni quien lo hizo porque si el hombre supiera quién es su Dios o quién es su dueño no estaría adorando imágenes en esta tierra si el hombre conociera quién es su dueño no estaría honrando y dándole culto a la creación pero como el hombre no sabe ni quien lo hizo se postra donde le dé la regalada gana jamás vas a ver a un burro arrodillado delante de una imagen cierto o no es cierto jamás vas a ver a un caballo persinándose enfrente de una imagen jamás vas a ver a una paloma o a un pajarito cantándole a una imagen cierto o no es cierto la creación le canta y le da culto al creador por eso dice la Biblia en Jonás el capítulo perdón Jon capítulo 2 versículo 7 dice Dios pregúntale a la naturaleza acaso la naturaleza no te va a decir que fue la mano de Dios quien los hizo escucha bien esto para malos animales saben quien lo hizo y la gente no sabe ni de donde viene porque que dicen algunos brutos yo vengo del mono pues será tu tata el mono tu abuelo el sirio no es el gorila pero mi padre se llama Jehová Dios de los ejércitos el que hizo los cielos y la tierra cuya doradilla se tiene que doblar solamente delante de él para más el animal conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor pero la gente dice Dios no entiende te voy a poner una comparación que aunque parezca muy chocante y tajante pero te la voy a poner como dijo Pablo quieren que les hable con amor o quieren que les hable con vara eso ya es decisión de ustedes pero le voy a poner un ejemplo miren como Dios llama a los animales para darnos un ejemplo y una lección a nosotros los seres humanos a veces pensamos déjenme que le diga una cosa hermano cuando Dios hizo la barca por manos de Noé para quien fue esa barca para los hombres o para los animales no fue para los animales Dios la hizo para los hombres pregunto los hombres quisieron entrar pregunto el burrito entró quien fue más inteligente el hombre o el burro por eso cuando le digan burro diga gracias Señor gracias a ver póngale una cerveza a un burro a ver si se la fuma o se la toma perdón o póngale un cigarro a un burro a ver si se lo fuma fuma el hombre fuma la mujer no llegan pero ni animales no solo eso voy con esto y lo puse hace una semana el ejemplo el burro o el caballo o el buey cualquiera de esos animales la vaca por ejemplo puede ser una vaca grande pero si la vaca no se le ha dado su tiempo de apareamiento aunque sea grandota esa vaca no se aparea con el toro cierto o no cierto la yegua puede ser grandota canillona pero si no se le ha dado su tiempo tampoco esa yegua se aparea con el caballo cierto o no cierto hoy la mujer no se le ha dado ni su tiempo de edad y ya tiene hasta un hijo o dos hijos cierto o no cierto cuando debería de ser el tiempo de que una mujer tenga relaciones sexuales cuando ya tenga o sea cuando ya sea mayor de edad y ya tenga su documento y se pueda casar entonces ya puede tener relaciones sexuales porque se le dio su tiempo casándose delante de Dios y hermano demostrando que es obediente a Dios pero hoy la señorita apenas tiene 13, 14, 15 años ya tienen hasta dos hijos no llegan pero ni animales por eso le voy a dar esta lección a usted mamá papá a veces dice la mamá ay mi hija ya tiene novio mi hija y cuantos años tiene apenas tiene 13 ustedes están endemoniados los dos como le vas a dar permiso a tu hija que tenga novio si apenas tiene 14, 15 años no te aseguro que ni sus calzones puede lavar y ya tiene novio oí cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová que hijos y los engrandecí que ellos se rebelaron contra mí para más el buey conoce a su dueño el burro el pesebre pero esta gente dice Dios esta gente no entiende mi pueblo no tiene conocimiento o gente pecadora pueblo cargado de maldad ojo generación de malignos que significa generación de malignos en otras palabras hijos del diablo generación de malignos hijos depravados quien es un hijo depravado hoy no es cosa rara hermano ver que una mujer le bese la boca a otra mujer cierto o no cierto hoy es normal que el hombre le bese la boca a otro hombre a eso se le llama depravación porque para eso Dios a Adán le hizo a Eva no le hizo otro hombre a Eva no le hizo otra mujer para que le besara la boca le hizo un hombre pero hay cuantos depravados la mujer besando a otra mujer y el hombre besando a otro hombre depravados que entre primos se meten entre familiares teniendo relaciones sexuales esa es una depravación capítulo 18 versículo 6 de Levítico dice Dios no te vas a aparentar con ninguno que sea de tu familia hoy es normal ver que el primo vive con la prima hoy es normal porque están depravados hijos depravados provocaron la ira que dice termino con esto iglesia si usted ahorita ve noticias no ve otra cosa más que juicios de Dios sobre la tierra si usted ahorita entra a Facebook no ve otra cosa más que juicio de Dios sobre la tierra no sé si ustedes vieron una noticia ahorita en Guatemala donde iba un vehículo hermanos y de repente la tierra se abrió y se los tragó no le parece conocido eso no se acuerda que los hijos de Coré también fueron tragados por la tierra y dice la vida que la misma tierra abrió su boca y se los tragó porque habían pecado delante de Dios no le estoy diciendo que esta familia había pecado no simplemente estoy viendo lo que pasa antes y lo que pasa hoy pero allá hermano por eso yo no sé pero antes los viejitos decían no sigas de rebelde porque la tierra te va a tragar deja de ser rebelde porque la tierra hermano eso no es un cuento eso es bíblico en Levítico vemos la historia como los hijos de Coré fueron tragados vivos por la tierra pero por qué porque habían pecado delante de Dios iglesia amada hoy se ven juicios en la tierra Centroamérica está quedando inundado ahorita estábamos viendo noticias como Centroamérica se está inundando por tantos diluvios que están llegando a la tierra México tembló la semana pasada México estaba temblando y ¿saben qué me dice mucha gente? pastor oremos por México oremos por Centroamérica discúlpeme señores México no necesita oración México lo que necesita en volverse al Santo de la Él México lo que necesita es aprender a respetar a su Dios eso es lo que necesita México Dios está derramando juicios ahorita diluvios porque la misma Biblia dice que las nubes son mensajeras de Dios la Biblia dice que el cielo y la tierra escucha y obedece y se sujeta a la voz de Dios Dios está hablando a través de la naturaleza que está haciendo la gente en vez de apartarse en vez de rebelarse hermanos del pecado más se rebelan delante de su Creador y la gente dice ¿qué pasa? ¿por qué esto? ¿por qué? porque Dios es sabor pero también es fuego consumidor y Dios al hijo al que ama lo azota lo corrige y lo disciplina preparémonos iglesia madre porque ahorita empezamos ya a recibir y empezar a saborear los juicios de Dios sobre esta tierra estos pequeños temblorcitos que ahorita pasan de 6.7 a 6.8 esto no es comparación de lo que viene de esta tierra la Biblia dice que la tierra va a temblar como borracho la Biblia dice que nadie podrá estar de pies en la tierra porque fue profetizado de parte de mi Dios así que si su pastor le dice oremos por México dígale pastor discúlpeme México no necesita oración ¿qué es lo que necesita México? lo que dice 7.14 del libro de crónica 7.14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de todos sus malos caminos entonces dice Dios yo iré desde los cielos sanaré su piedra y perdonaré sus pecados y ahora estarán atentos mis ojos y abiertos mis oídos a la oración en este lugar que necesita México y el mundo entero apartarse del pecado y convertirse al santo de Israel por eso dice Dios ¿por qué queréis ser castigados aún todavía? ¿por qué queréis ser castigados aún todavía? porque ya Dios está irado con la tierra iglesia amada y no con la humanidad de afuera Dios está irado con la gente de adentro es la gente de adentro la que está provocando ira al santo de Israel ¿sabe por qué le digo esto? porque donde más gente sin vergüenza hay hoy en día es adentro de los templos el hombre está viviendo en adulterio y está en el altar como que si nada estuviera pasando la señora es pleitista la señora es chismosa la señora es novelera y está encaramada arriba de los altares viviendo una vida de falsedad una vida de apariencia iglesia ya basta de apariencia ya basta de falsedad aprendamos a ser los originales que somos en esta tierra ya basta de tanta máscara ya basta de tanta hipocresía es tiempo de vivir como Dios quiere que vivamos en esta tierra si sonríes que no sea de falsedad si sonríes que sea porque estás contento con papá si le das la mano a tu hermano que no seas como un juda que sea una mano porque verdaderamente amas a tu hermano si saludas que no seas para que la gente te mire sino porque estás agradecido con Dios y tu testimonio está diciendo quien vive dentro de ti póngase de pie esa iglesia amada cuánta gente se sigue revelando más en contra de su creador hay gente que está en la iglesia y practica la brujería hay gente que está en la iglesia y practica la hechicería gente en la iglesia que se hermanos cuántos están hermanos corrompiendo con la misma política dentro de las iglesias hermanos todos tenemos derecho de votar y nuestro trabajo es orar por todas las autoridades civiles municipales y civiles como por todo dice Pablo los que están en eminencia en esta tierra ese es nuestro trabajo pero no te relaciones con la política porque no hay político que sea sincero en esta tierra lo que se vive en la política es mentira es hipocresía es falsedad la mayor parte de políticos están metidos con el narcotráfico no estoy diciendo todo pero la mayor parte de los políticos están metidos con las cosas malas en esta tierra de ahí es donde sacan el dinero los políticos hoy en día si es posible matan con tal de quedarse en la política los políticos hoy en día si es posible mandan a matar con quedarse con el poderío en esta tierra Dios ya no se mezcla con la política iglesia amada iglesia amada Cristo va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga iglesia amada iglesia amada apartémonos de todo lo que es pecado en esta tierra haz lo que quieras hacer menos pecar en esta tierra porque todo pecado es transgresión y todo pecado nos aparta de la gracia de Dios por eso dice el profeta Isaías que es el pecado el que ha hecho división entre Dios y los hombres el pecado no permite ni que tu oración suba arriba de esa lona por eso dice Juan 9 31 que Dios no escucha la oración del pecador pero si la gente es temerosa y se aparta del mal es la oración que Dios escucha en el reino en los cielos así que vamos orando iglesia padre muchas gracias padre muchas gracias dale gracias a Dios padre muchas gracias tu palabra es fiel y verdadera que aunque la humanidad se ha revelado padre no permitas que yo me revele que aunque muchos se han apartado no permitas que yo me aparte que aunque muchos se han vuelto atrás celebrando cuanta locura en esta tierra no permitas que tu siervo vuelva atrás yo quiero estar sin mancha y sin arruga padre el día que tu vengas yo quiero ser esa iglesia santa sin mancha y sin arruga yo quiero ser esa iglesia gloriosa que tu vienes a traer yo quiero estar en medio de ese pueblo padre celestial padre no te pido que quites las ofertas y los problemas y las tentaciones que vienen a mi vida no te pido eso lo que te pido Dios mío que abra mis ojos espirituales para rechazar toda oferta que venga a mi vida que aunque aparentemente sean bendiciones padre pero probablemente sean maldiciones disfrazadas de bendición padre hazme entender lo que viene de ti y aparta de mi vida lo que no viene de ti Dios mío hazme más que victorioso para gloria tuya dele gracias a Dios hermano dele gracias a Dios voy a hacer una invitación rápidamente vamos orando iglesia vamos orando yo necesito gente valiente que quiera pasar a reconciliar gente que se humille delante de Dios ese es lo que Dios quiere gente que aprenda a humillarse alguien quisiera reconciliar alguien quisiera reconciliar o aceptar a Cristo venga para acá voy a orar por usted este es lo que Dios está pidiendo de México humillación hacia él este es lo que Dios está pidiendo para el mundo entero que la gente aprenda a humillarse no delante de un pedazo de muñeco sino delante del creador necesito valientes dile bendiga hermano necesito valientes que quieran reconciliar felicidades hermana pase adelante voy a orar por gente que esté dispuesta a humillarse delante de Dios gente que quiera humillarse delante de su creador felicidades hermana felicidades felicidades mi hermano venga para acá voy a orar por usted felicidades y es aquí donde se mira los valientes felicidades pase adelante mi hermano porque valiente no es aquel que mata valiente no es aquel que anda con una pistola matando, robando, violando ese es un cobarde valiente no es aquel que secuestra ese es un cobarde valiente no es aquel que le pega a otro hombre ese es un cobarde valiente no es aquel hombre que tiene dos mujeres ese es un cobarde adúltero quienes son valientes son los que reconocen que han pecado son los que reconocen que han fallado se levantan y le piden perdón a Dios esos son valientes un día estaremos gozando en la patria celestial venga mi hermano felicidades felicidades habrá nuevamente más que quisiera tomar esa buena decisión joven de 10, 11, 12 años y es tiempo que aceptes a Cristo de 10, 11, 12 años es tiempo que aceptes a Cristo y que también te aparte del mal y empieces a hacer lo bueno porque en los últimos tiempos Dios quiere derramar ese espíritu sobre toda carne sobre hombres y mujeres jóvenes y niños dice la Biblia y ambos profetizarán y estamos en esos tiempos donde Dios quiere derramar de su espíritu aún sobre la vida de los jóvenes y niños en esta tierra felicidades hermano alguien más quisiera tomar esa buena decisión y si no pues cerramos la invitación alguien que esté enfermo y quiera que veremos por él ven hermano después me pida que ore porque no lo voy a hacer si usted necesita oración venga de una vez voy a orar por usted venga, venga, venga pase frente cuando usted empiece a caminar va a sentir algo diferente en su cuerpo no se asuste es Dios quien va a orar en usted porque en la obediencia se manifiesta el poder de Dios aquellos días leprosos se levantaron y fueron corriendo si los leprosos se hubieran quedado sentados nunca hubieran sido sanados pero en la obediencia está la bendición así que levántate en el nombre de Jesús especialmente si a ti te ha decepcionado la ciencia el médico el brujo cualquier persona levántate y ven para acá y hoy vas a testificar lo que Dios va a hacer en tu vida no pongas la mirada en mí cree que Jesús será la obra porque Él es Jehová Rafa Jehová tu sanador Padre muchas gracias aquí está este pueblo bendito Dios del cielo aquí está este pueblo Padre celestial este pueblo que clama este pueblo que gime este pueblo Padre que está interesado en la salvación este pueblo que te necesita Papá Padre que nadie me haya venido simplemente por hoy y Papá que el que viene enfermo Dios mío hoy tu nombre sea glorificado en este lugar tu nombre sea exaltado Papá tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús oh gracias Padre gracias Jesús empieza a orar Padre eterno tu palabra dice que por tu llaga fuimos jurados tu palabra dice que tú llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario tu palabra dice Padre que lo que para el hombre es imposible para ti todo es posible limpia esa sangre limpia esas penas limpia esas arterias limpia esos huesos Padre en el nombre de Jesús limpia esos ovarios oh Dios amado limpia esa matriz en el nombre de Jesús limpia Padre amado esa matriz esos ovarios oh Dios de Abraham Dios de Isaac a ti sea la gloria por los siglos de los siglos ahora Padre celestial dolor de cabeza dolor de cuerpo en el nombre de Jesús toda ceguera espiritual y ceguera física toda soltera en el nombre de Jesús de Nazaret Padre toda matriz estéril para gloria y honra tuya escrito esto en tu palabra que no habrá mujer estéril en medio de tu pueblo hoy esa matriz será fructífera será una matriz para el andito bendita para gloria tuya mira por tus hijos que han pasado a pedirte perdón perdona su falta perdona sus ofensas perdona sus pecados y que sus nombres Padre sean inscritos en el libro de la vida Padre Iván gracias mira por esta mujer Padre que ha pasado con problemas en el matrimonio restame este matrimonio Padre este matrimonio que Satanás había pensado que nadie lo nado porque escrito está en tu palabra que él ha venido para ultrar, matar y destruir pero escrito está en tu palabra que tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia hoy se restauran esos matrimonios hoy esos matrimonios son restaurados son bendecidos y prosperados esos ministerios Padre que estaban a punto de tronar esos ministerios Padre bendito que estaban a punto de fracasar ese ministerio Padre que estaba enterrado hoy Padre bendito se desentierra para gloria tuya y ese ministerio empieza a florecer empieza a ser enjuvenecido empieza Padre a ser fructífero y tierra deseable en el nombre de Jesús bendiga el pastor Dios mío la pastora la familia pastoral bendice los pastores bendiga las congregaciones mis hermanos de la alabanza ayúdanos a mantenernos en esa humildad Padre trabajando para ti y sirviéndote a ti aunque la gente no recompense pero tú recompensas a tus hijos Padre muchas gracias muchas gracias porque lo que se hizo se hizo para gloria tuya guarda ese vehículo donde estaremos viajando mis hermanos que estarán viajando guárdamelo papá y que se cumpla tu palabra que dice bendito serás en tu entrada y bendito serás en tu salir bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo muchas gracias en el nombre de Jesús amén 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 démosle palmas a Cristo Jesús Él se lo merece a Él sea la gloria la honra o los siglos de los siglos mis hermanos para mí ha sido un gran privilegio estar con ustedes en este lugar si Dios lo permite pues nos volvemos a ver en otra próxima ocasión y si no pues portémonos bonito y de seguro nos vemos en el reino de los cielos eso si le somos fiel hasta que Él venga o la muerte nos sorprenda que Dios les bendiga y el tiempo es con el siervo de Dios gloria a Dios